¡Ok! Bienvenidos a la dinámica de esta noche. Les pedí por Twitter que me mandaran a mi Discord sus cuartos. Nada más, nada más para chismear, para ver qué tan limpios son. Dicen que depende de cómo esté tu cuarto, está tu... Ah, no, está... está... bueno, es tu persona, eres tú como persona. Así que, pues nada, este... vamos a ver qué tal tienen tu cuarto, todos ustedes. ¡Uy, sucio, entonces! Sí, ¿pero vas a enseñar el tuyo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No creo, eh! ¡No creo! Mejor borro el mío. ¡No! ¡Fruz, fruz, fruz! ¡Ya no se puede, ya no se puede! ¡Ok, a ver! ¡Vas a ver! Bueno, este es mi pie ya, donde claramente no soy alcohólico y donde claramente el orden es un factor muy importante. Este, pero este es mi TRZ Gamer con la Trucilla Gamer. ¡Oh, por Dios! Comodísimo. ¡Ay, no puede ser! Hay muchas cosas que... muchas preguntas, más bien. Ok, ¿quién es una banda? Y al parecer es una banda de rock, de esas punks. Ok. Ok, las botellas. Ok, ok. Sí. Claramente no soy alcohólico. Es que, es que la... Claramente no soy alcohólico. Donde claramente el orden es... es un factor muy... Que sí, sí. Importante. Sí. Este, pero este es mi TRZ Gamer con la Trucilla Gamer. ¡Wow! 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 Está chido que tengas sus instrumentos. Tienes muchos instrumentos. Eso está chido. Pero deja la tomadera, por favor. Por favor. Por favor. Bueno, este es el cuarto. Aquí tengo una cama donde suelo ver a la persona. De vez en cuando. ¡Ah, es un póster de Ravistón! ¡Cambio de las chinas! ¡No! ¡No! ¡Esperate, espérate! Espera, espera, espera. ¿Y este bonche? Pensé que mi cuarto estaba desordenado. Ok, mira. Igual, depende de cómo vea sus cuartos, igual y sí me animo, ¿eh? Yo dije, no, mejor no se los enseño porque... ¡Qué desorden! ¡No manches! ¡Qué pena! ¡Qué ejemplo le voy a dar a mis seguidores! ¡Y mira! ¡Y mira! Claramente el orden es muy fuerte. A ver. Bueno, esta es la habitación principal. Está potente. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo! ¡De la tigresa del oriente! ¡Ay! Acá duerme a veces. ¡Ay! A veces. Me gusta el video al vecino de trabajar. Y este es el set. ¡Ay! ¡Ah! Ok, ok, ok. Unos posters. ¡Ah! ¡Las óculos! Unos mangas. Y la silla. Que es un repuesto. Porque la mía... ¡Ay! ¡Su pata! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, mira! La telota, ¿eh? Tiene una tele así de plasma. ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Grandota, grandota! A ver. Ok, voy a empezar mi tour. Empezando con enseñar mi espacio de figuras. ¡Hola! ¡Compecárame! Cosas que me regalan y así. Me encanta, Sony. Y la foto. ¡Ay, Dios mío! No, sí les voy a mostrar mi cuarto. Oye, o sea, o sea, no va. Y aquí tengo donde duermo, mi computadora. Muy bien. No, toda la ropa. Sí, sí, sin pedos. Sin pedos se los enseño. Ya se me fue la pena, ¿eh? La verdad. ¿Y la puerta? Sí tiene, ¿no? ¿O no? Tiene un casillero. ¿Por qué tienes un casillero? Sí. No, sí tiene puerta. Ahí está su puerta. ¿Lo ves? Está bonito tu cuarto. Muy... Ah. Oh. Oh, por Dios. Bueno, su colección. Su colección de Sonic está muy bonita. Este... No, ¿por qué tiene esta...? ¿Todos tienen acá su colección de latas? Oye, he visto a muchas personas que tienen colección de latas. Algún día hay que hacer como una dinámica también para ver qué coleccionan ustedes. Por cierto, esta dinámica fue idea del borosito aje. Ah, jeje. Es que me mandó, este, foto de sus patas y de fondo se veía su cuarto. Y dije, ay, nunca lo he visto bien. Entonces, pues ya, este, se me ocurrió, bueno, se me ocurrió decirle que a ver su cuarto. Y luego ya él dijo, oye, ¿y si haces una dinámica así de ver sus cuartos? Yo, bueno. Bueno, acá mi habitación. La entrada. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, mira, tiene una albercota. Tiene una albercota, men. Ajá. A ver. ¿La TV? Ay, tiene tele, tiene tele. Tiene, mira, una PlayStation. Ay. Ok. ¿Y estas bolsas? ¿Y estas? No. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Acumuladores. El pizarrón mágico. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pony, dame... A ver, vamos a ver el siguiente. Este, aquí, iniciando lo de mi cuarto, está mi cama. ¡Ay, no! Que es un perrito. Deben de estar cómodas estas almohaditas, ¿eh? Este, mis consolas. Ah, ya se las he hecho. ¿Dónde hago esto? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Un tapete! ¡Tienes un tapete! Dime que lo usas, por favor. Dime que lo usas. No manches. Qué gudo. Ojalá tener uno de esos. Ojalá. No manches. Para hacer ejercicio. Ok. ¡Oh, no! ¿Funkos? ¿Cuántos son? Oye, oye, ya me interesó ver sus colecciones. Bueno, está muy chido tu cuarto. Espacioso. ¡Ay, mira! Está ordenado su clóset, no como el mío. Digo, ¡ay, no! Sí. Ok, vamos a ver el siguiente. ¡Mira, es Martínez! A ver. Bueno, empecemos. Aquí tengo una colchoneta. ¿Ojo? ¿Por qué? Porque este no es mi cuarto, es mi oficina. Entonces, a veces me tengo que trabajar de noche. O me quedo dormido en BR. Entonces, esta es... ¡Ay, qué bonito, eh! Oye, qué bonito, qué bonito. Me gusta el mueblecito. Está muy good. ¿Un simulador de carreras? ¡No puede ser! Martínez, Martínez. Martínez, Martínez. No, no, pues no, 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 no. ¿Dónde está la humildad? Es cierto. Y acá está mi escritorio donde trabajo. Ya, eso es todo. ¡Ya! Humilde, humilde. Vamos a ver. ¿Qué ve? Bueno, esto es un poco de mi habitación. Tengo unos cuantos paneles acústicos por aquí, que yo mismo construí. La silla gamer, por supuesto. Aquí, que tengo mi cama, y allá al fondo hay una bodega. Vamos. Un poquito de todo. Qué guay. Tengo un juguito rico por aquí. Mis altavoces. ¡Hala! El teclado. Y también lo que más me gusta es un cuarzo que te refiere a mi abuelo, que con las voces se mira, pero re chulo. Me gusta mucho. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Mira, lo demás no importa mientras la PC Gamer esté. Mira. Shh. Mejor me voy aquí, hay puro riquillo. La puerta toda es fea. Ya necesito cambiarla. La TV con una PlayStation 3 y una Nintendo de mi hermano. ¡Ay! ¡Ay, ay! Prioridades. ¿Tener una PlayStation y una Nintendo? La puerta espera. O sea, ¿la puerta qué? La puerta... ¡Ah, eso no! ¡No! ¿Mangas? ¡No! ¿La puerta qué? Compremos mangas. Videojuegos de fútbol. ¿Puerta? ¿Para qué? ¿Para qué? Nada más es para abrir y cerrar. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso no entretiene, ¿no? Bueno, este es mi estudio. Mi ex cuarto. Pero se fue mi hermano y ahora el estudio es el estudio del brosito sabrosito. Este es mi cuarto ahora. Con doble cama para traer hartas viejotas. No le digan a mi novia. Oye, se ve como muy hotelero desde aquí, ¿eh? A ver, Giraldo. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Las latas pegadas en el techo parece muy normal, la verdad. ¡Claro! Sí, totalmente normal. ¿Por qué las latas y con qué las pega? Viejo preguntón. Hace mucho me dijo que era una broma, pues, de él. Con cola. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, por Dios mío! Con la cola. Hola, mi primera participación. Presento mi cuarto desde que me independicé. A ver. El clóset donde guardo la ropa. Algunos casilleros donde tengo buenas cosas. La cama donde duermo. Y, bueno, el escritorio. Un planner. ¡Ay, mira! ¡Es que ahí estoy yo! Felicidades, aprobaste. Pronto te voy a hacer llegar a tu casa. Una... Un pequeño papel que dice que has usado mi imagen y que... Anda, no me sientes broma. No es broma. ¡Siguiente! ¡No! ¿De qué? ¡No! ¿Cómo subes escalas o qué? ¿Tienes equipo para escalar esa cosa? ¡Cuidado, es peligroso! ¡Oye! ¡No! ¡No puedes ir! ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? No, de verdad quiero saberlo. A ver. A ver si lo dice. ¡Ah! Y tiene escaleras. Ok. Unas escaleras que me llevan un tapango. ¡Ah! Me sorprende mucho tu cama. De verdad. Te lo juro. De verdad. Sí se ve escalable. Este es mi cuarto, Shibi. Te quiero muchísimo. Pero sí, poní un precioso. Pues está. Mi camita está así porque era hora de la limpieza. ¡Ay! ¡Ajá! Curiosamente, ¿no? Curiosamente, la hora de la limpieza. El mismo día que les pedí la dinámica. Sí, sí. ¡Uy! Mira, tiene una maquinita aquí. ¡Ay! Va a ser ejercicio. Grande, pero todo acomodado. No como otros. Que dejan así, nada más sus cosas. También estoy. Está igual. No voy a decir nada. Yo comparto mi cuarto con mi compa, el Kong. A ver. Mira, el Xbox y todo. ¡Ay! Mira, el Buzz Lightyear. Mira el tulión. Tiene un tulión aquí. Mira. ¡Ay! ¡Ay, muño! ¡Ay! ¡Qué guad! Un saludo. Perdón por el audio que está medio bajo, pero bueno, espero que sea de su agrado. A ver. ¡Shh! ¡Cállense! ¡No se escucha! ¡Ojo! Este es mi cuarto, todo desordenado, porque lo acabo de pintar. Curiosamente tuviste que pintar tu cuarto el día que... ¡Ah! Más libros acá. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ropa sucia. ¡Ah! Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Más libros. Eso. Ocho. ¿Para qué usa el pollo? ¡Ay, Dios mío! ¡No sé! ¡No lo sé! ¡No me pregunten! Disculpen el desorden. A ver. ¡Ay! Disculpen el desorden. A mí se me hace que acomodo antes, ¿eh? ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, a ver, a ver! Aquí hay muchas cosas que no cuadran. ¿Por qué tienes tu refrigerador al lado? ¿Al lado de tu cama? O sea... O sea, bueno... Sí, o sea, sí. Digo, no, no... ¿Por qué no? Esa es la pregunta. Pues sí. Tienes razón. Ok. ¡Siguiente! ¡Ay, mira! ¡El tulión! ¡El tulión! ¡Ay, la cabeza de Thanos! ¡El Spiderman! ¿Cómo cuánto espacio te liberarías así sin esto? No manches. ¡Patas! ¡Era el spo! ¡Buena, po! Algo que nunca he puesto, pero que me compré y me costó ocho mil pesos. Algunos libros. ¡Ah! La intención que puse. No manches. No me digas qué le haces al crocodile. Cama de Wall-E. ¡Ah! ¡Espera! ¡Tiene una cosa que conecta su teléfono ahí! No manches. Para que no se te caiga en la cara como a mí me ha pasado. No manches. Está bonito. Chiquito, pero bonito. Está bien. Y es suficiente. No importa. No importa si lo tienen chiquito. O sea... Vaya... Pues les sirve, ¿no? Pues les sirve. Al menos ustedes tienen uno. Hay gente que no tiene. ¿Quieres respuestas? Por favor, no se olviden de dejarme preguntitas en el hashtag Neoprevista. Sí, pero ¿a quién estás escuchando, eh? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Está viendo otra VTuber. Fúnenlo. No es cierto. No es cierto. Mi cuarto es un desastre. ¡No! ¡Sus calzones! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí están sus calzones. No manches, men. No manches, men. Ah, mira el set-up. La cama. ¡Tiéndela! ¡Tiéndela por lo menos! Qué bonito gatito, eh. Por cierto. ¡Otra vez tus calzones! ¿Ojo? Este, sí, pero ¿y tu cuarto? Este es mi cuarto. Ahí tengo las cortinas. Y ahí te tengo tiempo. ¿No crees? Mira. Me tienes en tu cama. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Es mi cama, me manco recogida y tengo una... Es que a veces le da por dormir en el suelo y pues ya. Nada más se gira y ¡pam! Y ya. Ahí queda. Ahí se acuesta. Y mi espejo. A ver, ¿el espejo? ¡Ay, era broma! Porque literalmente es la una de la mañana, pero no me quería perder esta dinámica. Yo... A mí me gusta la dinámica que hace Ponion. Men, donde me salga algo aquí, vas a ver, ¿eh? Vas a ver. Vas a ver, ¿eh? Vas a ver, men. No. No manches. No manches, men. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok. Vale. Imagina arreglar tu cuarto solo para compartirlo en una dinámica triste puerta. Todavía no la ponen. Posata, no tengo cama. Mimo en una hamaca. Ah, pero la PC Gamer completa. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. No tengo cama. Me compré una PC Gamer. Tampoco tengo puerta. A mí me agarraste remodelando. ¡Ay, sí! Ahora resulta que a todos. Los agarro pintando cuando ya es día de limpieza. Y remodelando. Aquí va a ser un estudio, en teoría. ¿Cómo? Ahí va a ser la cama. Y, por cierto, aquí es un camper. No es un cuarto. Es un duermo. ¡Guau! Quiero verlo terminado. Hola. Recogí mi cuarto para la ocasión. ¡Míralos! Me gusta el aire libre. ¡Salud! Vi que todos lo hacían. Yo quería ser popular. Bueno, Ponyo. Buenas noches. Buenas noches. Acá está mi cuarto. Esta es la cama. Bueno, ahí está la cama de mi hermana. Y algo de ropa. ¡Ay, potente! Mi cesto de basura. Bueno, basura de ropa. Mi cesto de basura. No tiene basura, tiene ropa. Conchila. Cosas de la uni. Cosas. Papel. No. Eso es porque tengo gripe. Papel. Porque tengo gripe. Aclarando todo. Me agrada. ¡Oh, por Dios! Me emocionaría con esto. ¿Quieren ver el mío? No me deja conectarlo. A ver, les voy a enseñar. Puede que no escuchen. Pero ni modos. Ni modos. mi. Pibe. 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 oul. Tengo miedo de voltear la cámara Si se escucha Ay, wey Y lo último que te quería mostrar A ver Ay, viejo desgraciado